Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Minutos de angustia vivieron menores de un jardín de niños en el Zahualcóyotl, allá en el Estado de México. Los pequeñitos tuvieron que ser evacuados por un tiroteo entre presuntos narcomenudistas también y policías. Testigos dijeron que el enfrentamiento inició tras realizarse un cateo a una casa de seguridad cercana al centro escolar. Déjeme contarle que en el mismo lugar se registró un enfrentamiento hace ya más de un año. Al lugar arribaron elementos de la Policía Federal en donde al parecer una persona perdió la vida y cinco más fueron detenidas. Sin duda momentos de tensión y de angustia los que se vivieron, sobre todo otra vez porque hay niños de por medio. Así estuvo el tiro.